Hola, buenas noches, soy yo de nuevo, Erick León Gatos Airetz, y otra vez vamos a empezar a contar un poco de historias fantasmagóricas. Yo sé que en esta pequeña reseña, yo sé que no es muy bonito, digamos, la resolución de mi teléfono, pero siento que para las historias está perfecto. Vamos a ver qué nos cuenta ahorita nuestra querida sombra felina nocturna. Vamos a dar una vuelta para ver qué hay por aquí. Bueno, miren, aquí tenemos a la, ¿cómo decirlo? Una cosa muy extraña que tenemos aquí. También creo que asusta por las noches, saca gritos horrorosos, como dicen, ¡wauw, wauw, wauw, wauw! Bueno, más o menos así. Ella es la administradora del grupo de Facebook Gatos, Gatitos y Gatotes. Bueno, así lo pueden encontrar. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta en esta noche nuestra querida sombra felina nocturna. Y vamos a comenzar con las historias espeluznantemente horribles de esta noche. A ver tú, gato, ¿qué quieres? Nada, 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 nada. Bueno, vamos a ver qué cosa es lo que nos tienes ahora preparada. Me muero. Me muero. Bueno, muérete si quieres, pero antes cuéntanos las historias. Pero antes cuéntanos todas las historias. Aquí pongo nuestra pequeña veladora y vamos a empezar a ver nuestras pequeñas historias. Bueno, vamos a continuar con las leyendas de la Inquisición. Todavía tenemos bastante tela de dónde cortar. Y vamos a contar una pequeña historia. Yo espero que sea pequeña. Vamos a ver. Que se llama Las Llamas del Infierno y también viene de la época colonial. La ira se había adueñado del valle callado, silencioso, como quien planea hacer cenar una vida. En los ojos del hombre, con las suelas destrozadas por el filo de las lajas del monte, en sus manos y brazos y hasta en sus ropas, se adivinaba la miseria moral, la falta de sí mismo en él. Repugnaba verlo. Bueno, estaba en el momento en que el suicidio le parecía la mejor opción, pero otros podían decirlo. Álvaro Dieguez deseaba estar muerto. Él no. Pues más despreciable se volvería si lo dijera, con las espuelas del diablo tronando piedras tras él. Si tanto había pecado, no podía, como un cobarde, huir del castigo, sino entregarse a él. Por ello, volteaba de vez en cuando y pedía al demonio que se le manifestara, pero sólo el silencio le respondía. Olvidaba que el castigo a sus grandes pecados podía hallarlo en el más allá, no sólo en esta vida, pues su trabajo como verdugo le había hecho creer que sólo era posible torturar los cuerpos palpitantes. Pues, castíguenme, castíguenme, repetía obsesivamente. El pueblo natal al fondo, casi invisible por la neblina, no significaba un consuelo. Él volvía, pero falto de alma y a un hogar ya sin padres ni hermanos, heredero de ruinas y de maleza. Perros famélicos vinieron a su encuentro antes de pisar la primera calle. Bestias de pelo ralo mostrando el costillar, sus colmillos babeantes, su ira y su hambre. El hombre pasó entre ellos sin precaución alguna. Sintió colmillos como dagas voraces rozar su piel. Ni siquiera se cubrió los oídos para evitar ensordecer por los ladridos. Había trabajado desde muy joven en las cárceles del santo oficio. Se había encargado de arrancar confesiones mediante cuerdas, palos, clavos y todo lo que pudiera herir hasta casi matar. Y lo hacía no tanto por la paga. Una noche de insomnio descubrió al armado que en realidad le hacía, le placía punzar cuerpos, cortar, desgarrar. Y tal vez matar. Pero desde hacía poco había sentido una fuerte atracción por una dama de sociedad que viera en el rezo. Un día la siguió por las calles de la Ciudad de México y la perdió entre los caballeros y carruajes que circulaban en la esquina del portal de mercaderes y plateros. A partir de entonces no pudo dejar de pensar en ella, ni siquiera en medio de sus crueles labores de verdugo. No en pocas ocasiones vio a la jovencita acompañada de un elegante y apuesto caballero, que le hablaba muy cerca del oído, mientras llevaba de las bridas un hermoso caballo blanco con gualdrapa de terciopelo encarnada, bordada con hilo de oro. Sintió el joven Álvaro perder todas sus esperanzas de conquista. ¿Cómo se había atrevido a pensar siquiera en que podría obtener el amor de la hermosísima joven? Sin embargo, el diablo parecía acomodar las cosas para llevar a la dama a las manos de su joven servidor, pues no se podía calificar de otro modo a quien torturaba sin piedad a desconocidos, quienes muchas veces sin culpa alguna iban a dar a las cárceles de la Santa Inquisición. En efecto, bastaba una ligera sospecha o envidia para que se señalara, como enemigos de la fe y de Dios nuestro Señor, a los caballeros y damas más piadosos que pudiera haber en la Nueva España. Resultó que la dama, de nombre Marina de San Martín, fue obligada por su padre a ingresar a un convento, pues el joven caballero con quien pretendía casarse era descendiente de un enemigo jurado de su familia desde varias generaciones atrás. Ya enclaustrada, la jovencita se enteró por otras de lo sucedido en Salamanca, España, y en Arequipa, Perú, acerca de monjas que pudieron escapar de la vida monacal, haciéndose pasar a un cadáver por ellas. ¿Cómo fue eso posible? ¿Se interesó vivamente Doña Marina? Se le enteró entonces que Santa Teresa hablaba en un pasaje de una monja que vistió con su hábito un cadáver. Así, mientras enterraban a éste con su nombre, la religiosa huía con un amante, poniendo una enorme distancia entre ellos y los alguaciles del santo oficio. Esto le dio la idea a una monja carmelita de Perú de incinerar un cadáver en su celda y desaparecer. Entonces se libraría de la idea de ser buscada y podría así iniciar una vida completamente nueva. Aunque ha de saber, Doña Marina, le dijo una obesa monja, de ya no pocos años, pariente de la portera, que la de Arequipa no salió bien librada. Sucedió que actuó con torpeza y la Inquisición limeña por poco le hace pagar caro su delito. ¡Dios mío! Marina se llevó las manos a las mejillas y puso un gesto de espanto. Pues, ¿qué le pasó? Se le sometió a juicio, mas la libró de sufrir consecuencias un tío con influencia en el santo oficio. Lo que es muy cierto es que a la pobre la sociedad de Arequipa siempre la vio mal, por haber huido del modo en que lo hizo de un convento de carmelitas. ¿Y cómo metió el cadáver a su celda? ¿Y de quién era? La ayudó una esclava que llevaba víveres al convento, la cual cobró mucho dinero por conseguir el cuerpo. Parece que halló el de una pobre india ahogada. Luego de escuchar tales historias el resto de aquel día y parte de la noche, Marina no pudo dormir preparando su plan de escape. Con un librero ambulante que vistió el convento, pudo enviar a cambio de unas cuantas monedas un mensaje a su amado, el cual no tuvo empacho en robar un cadáver de un hospital. La monja obesa consiguió que la portera dejara meter el cuerpo. Todo parecía marchar a la perfección, pero cuando doña Marina cambiaba su ropa con el cadáver, llegaron hasta su celda las autoridades inquisitoriales, a quienes había dado aviso el librero, a cambio de ganar unas monedas más. Claro, hay chismosos y traidores en todos lados. Claro, claro, como si no fuera México aquí, ¿verdad? Cuanto amarrada con sogas llegó la bella joven a las cárceles de la Inquisición, Álvaro sintió darle un vuelco al corazón al reconocerla. ¿Ayudarle a escapar? Pensó en principio de cuentas. De ningún modo. Se dijo resueltamente, pues ella no sabría agradecérselo por pertenecer él al pueblo bajo. Antes bien la hermosa mujer se fugaría con su amante a otras tierras. Entonces fragó un malévolo plan. Cuando se quedó a solas con ella y sin haber recibido la orden de proceder a la tortura, la hizo sufrir las peores vejaciones. De poco valió la dulce voz con que doña Marina suplicaba su clemencia. Esa misma tarde la ultrajó cuantas veces quiso y le arrancó la lengua para que no hablara. Casi moribunda y desnuda del todo, la metió en el toro de Falaris para acabar con ella. Esta tortura final era muy antigua pero nueva en la Nueva España. Se trataba de meter a la víctima en un toro hueco de metal y ponerlo sobre las llamas hasta alcanzar el rojo vivo. Mucho antes de llegar a ese punto, la víctima gritaba de tal modo que su voz salía por la boca del animal como si fueran mugidos. La muchacha lanzó un aullido una sola vez y cayó para siempre. Dios la había bendecido con la debilidad del corazón, así que antes que por el calor, la bella dama murió de un infarto. Así de grande fue la misericordia del Señor contra quien pecara por amor. Cumplida su macabra labor, el joven verdugo cayó de bruces sobre el piso de la sala de tortura, pegajoso por los diversos humores que de los cuerpos arrancaban los instrumentos de tortura, y lloró arrepintiéndose mil veces de lo que él había hecho. Lo que más deseó entonces fue regresar al pueblo y perderse en sus cavernas, de modo que nadie se enterara jamás de su muerte ni de su vida. Desaparecer del todo no pedía misericordia, solo quería terminar con el ser que más odiaba en este mundo, él mismo. Con vemencia deseaba que nadie se acordara de su rostro ni de su nombre, pero luego reconsideró. No, debía buscar quien le hiciera sufrir lo que doña Marina había padecido en sus manos, pero no podía ir por allí solicitando tortura, todo mundo lo tildaría de loco y a lo mucho ganaría unas pedradas de los niños. Fuera de sí siguió caminando, recorrió el pueblo de arriba abajo una y otra vez y fue perdiendo la razón. Se quedó a vivir en la calle, pese a haber heredado la gran casa de sus padres que se habían ido del pueblo con rumbo desconocido. Con el tiempo fue repudiado por todo el pueblo por su mal aspecto y locura. Sucedió que poco después pasó por ahí el inquisidor Rodolfo Mandujano en su carruaje. Tras él dos indígenas conducían una carreta grande. —¿Qué lleva allí, buen hombre? —preguntó un curioso. —Un toro —respondió Mandujano con una sonrisa. —¿Y será buena la carne o es de Lidia? —Ni lo uno ni lo otro, vean. El inquisidor se complació en mostrarles a todos los circunstantes al toro de Faladis, que refugió ante los rayos del sol. Su aspecto era realmente dantesco y de él escapaba un tufillo más que desagradable. —¡Qué horror! Se le hicieron varias preguntas sobre esa fea carga, pero el hombre no respondió. Bostezó de aburrimiento y se alejó de la muchedumbre. Le urgía hallar hospedaje. Al día siguiente ya no estaban los extraños, pero tampoco el mendigo de la calle, cuyo nombre todos habían olvidado. Don Rodolfo Mandujano, cuyo nombre todos habían olvidado, seguía camino a Veracruz. Ah, no, ese era el inquisidor, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Pongamos atención. Don Rodolfo Mandujano seguía camino a Veracruz, pues él había ordenado embarcarse para España y devolver el metálico instrumento de tortura a su vendedor. Debía también solicitar la devolución de una parte del dinero pagado. La razón era que el inquisidor general consideraba exagerado al toro. Esa fue la única palabra que utilizó. Pero Don Mandujano, que se había quedado deseoso de usar el aparato para oír mugir a las víctimas, quiso alegrarse el camino oyendo a un hombre quejarse por estarse asando dentro de él debido al quemante sol. Y así había escogido aquel mendigo del último pueblo que había visitado y que a nadie parecía importarle. El joven Álvaro mugió durante horas, suplicando que le dieran muerte, encerrado en el estrecho toro de Falaris, y se arrepintió una y mil veces de todos sus pecados y de haber creído que sentiría aliviada su alma si era torturado. Durante días y días y días con sus noches siguió su suplicio hasta que aburrido Don Rodolfo Mandujano decidió poner al toro sobre la leña seca que los indígenas habían reunido y encendido. Entonces los mugidos aumentaron, arrancando carcajadas al inquisidor, quien pidió ahora a sus ayudantes quitar el toro de las llamas y dejarlo enfriar, para ponerlo de nuevo así, incontables veces. Álvaro, cuando podía pensar, se repetía una y mil veces estas palabras. Son las llamas del infierno. Hacían de ser las llamas eternas. Por fin, el exverdubo llegó vivo al barco que llevaría el inquisidor a España. Este decidió sacar al joven cuando el toro estaba allá en la bodega de la embarcación, sintiendo enorme curiosidad por ver el aspecto del infeliz, el cual era realmente repulsivo. —¿Será posible que no hayas muerto aún de sed ni de hambre? —le dijo sonriente Don Mandujano. —Llevas semanas sin tragar nada y no te mueres, malnacido. —¡Máteme! —fue lo único que puedo decir. —Álvaro. —¡Baj! —Al diablo contigo —dijo el inquisidor, y lo metió a patadas de nuevo en el toro, sin hallar resistencia, pues no quedaba un gramo de energía en la víctima. La embarcación siguió su camino. Días después, enfrentó una tormenta que la hizo naufragar. Parecía que al fin Dios había escuchado las plegarias de Álvaro, quien se perdió en los abismos marinos para siempre. Y esta es la pequeña historia que les voy a contar yo en estos momentos. Es más, ya se las conté. ¿Por qué no me corrigen? ¿Por qué no me dicen nada? ¿Verdad? Bueno. Mis queridos felinos nocturnos, esta fue una pequeña historia que ahorita conté. Bueno, me acerco un poco más a mi casa. Aquí, aquí me quedo. Vamos a ver. ¿Quieren oír otra pequeña historia? Vamos a contar otra que se llama La calle del niño perdido. Bueno, esa está más cortita y será la última historia que por esta noche vamos a contar. Porque todavía, aunque haya cientos y miles de leyendas, obviamente, en este canal no me va a alcanzar la vida ni a mí ni a mi humano para contárselas todas. Y obviamente, cada historia puede tener una y mil o dos mil, tres mil versiones, qué sé yo, que se cuentan en cada lugar. Pues en casi cada lugar son casi las mismas. O son muy parecidas las unas a las otras. Y en todas se dice que sucedió, ocurrió y se vio por aquí en tal o cual año, del cual yo ya no me acuerdo. Vamos a ver sobre lo que es la calle del niño perdido. Y dice así. Enrique de Verona logró gran prestigio y fortuna como escultor por las obras de arte realizadas en la Catedral de Toledo en España. Como era mucha su fama, fue contratado por el virrey, don Francisco Hernández de la Cueva, para realizar el altar de reyes en la Catedral de la Ciudad de México, el cual hasta ahorita se conserva totalmente. También en la Nueva España ganó honra y dinero. Verona, que en su tierra había quedado esperando a una guapa gaditana, que en todos los días iba a ver qué barcos llegaban. Se disponía a volver a España para enlazar su vida con la de la mujer que amaba cuando he aquí que a la víspera de su viaje, a dar una vuelta en una esquina, tropezó con una dama, a quien se le cayó el pañuelo. Miren la trampita. El joven Verona, por su natural cortesía, se acercó a levantarlo y se lo entregó a la doncella, la cual se puso encendida como una amapola. Fijó sus ojos castaños en los de Verona, y con una voz que a éste le sonó como música, le dijo con tono suave, Gracias, caballero. Fueron sólo dos palabras, pero esas dos palabras, aquella mirada y la belleza de la dama, produjeron en Verona más efecto del que pudo de pronto comprender. Se quedó parado en la esquina viendo alejarse a la doncella, y aquel, Gracias, caballero, se lo repetía él mismo una y otra vez. Hasta entonces se acordó el olvidadizo artista que todas las cosas que le faltaban arreglar para su viaje del día siguiente. De pronto le pareció una falta imperdonable no despedirse de un amigo al que nunca le había hecho el menor caso. El no dejar recomendado a un gatito que tenía, para que no le hiciera falta su comida. Lo que Verona quería era disculparse, y con mil pretextos el cambio que acababa de experimentar su corazón, que quería a toda costa demorarse y dejar esperando a su bella gaditana allá en España. Pronto se conocieron Verona y Estela Fuenzalida. ¿Sabe qué apellido tan raro? Fuenzalida. Que era tal el nombre de la doncella que también tuvo que dejar plantado a su prometido, un viejo platero llamado Don Tristán de Valladares. La gaditana se quedó espera y espera, pero Valladares, lleno de rabia, de celos y de despecho, juró vengarse en la primera oportunidad. Pasó un año, Estela tenía un hermoso niño, y todo parecía estar en paz, hasta que una noche fría del mes de diciembre del año de 1665, llegó Tristán de Valladares sigilosamente a la casa de Estela, y entró por la barra de atrás y prendió fuego a un pajar. Vaya, si que eran estúpidamente vengativos también en ese entonces. Entonces, bueno, ahora ya saben lo que hacen. Bueno. Al momento se lanzaron llamaradas, y cuando Estela y su esposo despertados aturdidos, se encontraron en medio de humo y llamas. Todo fue confusión en la casa. Los criados corrían de un lado a otro despavoridos, tratando de salvar sus vidas. Estela cayó desmayada en la habitación, y los vecinos que habían acudido apagaban todos el fuego y salvaron a Estela. Cuando ésta se repuso, y ya en la calle libre de las llamas, reflexionó que se hallaba sin su esposo y sin su hijo, los dos seres más amados de su corazón. Una angustia indescriptible se apoderó de ella, y arrodillada en el suelo gritaba llamando a su marido. Al momento llegó el esposo, pero sin el pequeño. Estela se arrojó entre las llamas para entrar por su hijo a la casa, y Verona se lo iban a pedir cuando se escuchó el llanto de un niño, y vieron a un hombre que trataba de esconderlo. Entonces Verona y otros se precipitaron sobre él, quitándole el niño que llevaba en brazos. El niño era el hijo de Estela, y el hombre vengativo era Tristán. La gente que había visto llorar a Estela por su hijo, desde entonces se llamó la calle del niño perdido. Bueno, esta historia, pues obviamente hay muchas, pero muchas variantes, esta es una de tantas, y por lo menos no estuvo tan terrible esta vez. ¿Verdad? Eso es lo bueno. Les recuerdo que también se están formulando y se están siguiendo forjando historias modernas que llamaríamos ya dentro de lo que son las historias urbanas o leyendas urbanas, por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado hace algunos días aquí, en la misma Ciudad de México? Creo que fue lunes o martes, alrededor de 10, 11 de la noche, que en lo que es la alcaldía, no me acuerdo, donde es en donde está la colonia Roma. Bueno, pues a esa hora se dio una especie, se dio un temblor, mejor dicho, de alrededor de unos 3 o 4 grados, y este temblor obviamente se sintió por allá, pero no se ha sentido en el resto de la ciudad. Hubo incluso quienes dijeron, incluso por lo que era Facebook, por lo que eran, son las redes sociales como esta, como YouTube, en la cual se decía que también por Naucalpan se escuchó un ruido muy fuerte, como una especie de explosión a esas horas, y después se sintió el temblor. Aquí en esta casa, mi sombra felina nocturna y yo no lo sentimos, tampoco lo sintió la administradora del grupo Gato, Gatitos y Gatotes, en fin, no lo sentimos, pero he de decirles que estos temblores se han sentido. Aquí en la Ciudad de México, por lo menos desde el año pasado. Aquí les voy a contar una pequeña historia que me pasó más o menos por noviembre o diciembre, y era más o menos como a estas horas. Todavía yo no seguía, este, poniendo tantas historias fantasmagóricas como estamos poniendo ahora, pero pues sí ya había subido tal vez algunas, no lo recuerdo bien. ¿Qué era lo que sucedió? Estando yo en la cama, un poco después de las 10 de la noche, empecé a sentir una especie de vibración, cosa que pues me sorprendió, porque ahora sí era una vibración sumamente fuerte. Entonces me acordé de que pues obviamente vivo muy cerca de lo que es el periférico, que llamamos calle 7, aquí en los límites del Estado de México y Ciudad de México, y me levanto a ver, seguía vibrando todo. Vibró todo como unos 20, 30 segundos, no más, pero sobre lo que era la autopista, carretera, o como le quieran llamar, el paso de automóviles, sobre el periférico, ni del lado de Ciudad de México, ni del lado del Estado de México, iban pasando ningún trailer. De hecho, tengo unos vasos aquí, en lo que es mi librero, uno contra otro, y se veía como tintineaban, o se golpeaban el uno contra el otro. ¿A dónde voy con esto? ¿Qué es lo que me imagino? ¿Qué es lo que yo siento que hay bajo el suelo de la Ciudad de México? Porque se están dando muchos sismos, desde ya un buen tiempo para acá, todos son sismos localizados, con epicentros, aquí mismo en la Ciudad de México. ¿Y qué cosa es lo que dicen que puede haber? Obviamente, pues, todos son más que elucubraciones, imaginaciones, probablemente, pero todo por querer dar una especie de explicación. Se nos habla que en estos días, pues, se van a abrir portales energéticos, y cosas por el estilo, en donde va a entrar mucha, mucha energía, y de lo que es del 20 al 24 de este mes, o sea, a partir de mañana, hasta lo que es el, a ver, el 20, 21, 22, 20, 24, hasta el miércoles, pues, es cuando más probabilidad hay de que pueda haber algún tipo de temblor, por la gran energía que está llegando al planeta. ¿De dónde viene esa energía? Pues, dicen que es del centro de la galaxia, pero, pues, vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede bajo el suelo de la Ciudad de México? Realmente, pues, la Ciudad de México es un punto energético muy grande, y, pues, aquí tenemos varios puntos poderosos, como por ejemplo, el antiguo Templo Mayor, donde se tapó por la Catedral, la Basílica de Guadalupe, o el Cerro del Tepeyac, y cercano tenemos la Gran Teotihuacán, que también puede ser un centro energético. Todos esos centros energéticos aquí en la Ciudad de México, pues, al ser una zona tan poblada, pues, sí pudieran llegar a activarse, por decirlo así, con toda esta energía, y producir algún temblor. Obviamente, pues, esto es más que nada, una pequeña elucubración mental, pero, pues, no descartemos que pudiera suceder. Oigan, oigan a los camiones que van pasando, eso es, eso es vida. Bueno, la Guardia Nacional ahorita nos está vigilando, cosa que a mí me importa un bledo, porque a mí no me ven, y yo tampoco, yo estoy en mi cuarto en un segundo piso. Pero, en fin, les decía, ¿qué sucede entonces con el suelo de la Ciudad de México? Que abajo de todos y cada uno de los grandes monumentos, sea la Catedral, sea el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, el mismo Palacio Nacional, antiguos templos, conventos y capillas, obviamente, también bajo lo que era el edificio de la Inquisición, se dice y se rumorea que hay grandes túneles que recorren por lo menos lo que hasta hace 200 años era la Ciudad de México. Y bajo todos, la ciudad, se extiende una gran red de túneles. Esto no es nada nuevo, pues, también en otras ciudades, como por ejemplo, Puebla, Guanajuato, sobre todo, Morelia, y en fin, todas las ciudades coloniales, se nos dice también que hay este tipo de túneles que comunicaban las construcciones más importantes de ese entonces. Pero hay más. Se dice que estos túneles, aparte de estar como una especie de telaraña, interconectados entre todos, hay lugares en donde bajan hacia más de dos o tres kilómetros hacia abajo de la tierra, y que dentro de esta tierra, abajo de esta ciudad, abajo de lo que era el lago, hay ciudades grandes. Y son ciudades habitadas por seres llamados regresivos, porque son seres que se alimentan de las bajas pasiones, de todo lo que nosotros pensamos mal, de todas nuestras peleas, nuestros sentimientos de rabia, odio, rencores, y demás. Y abajo de estas cavernas hay otra gran ciudad, habitada por esos seres. Y estos seres, pues obviamente quieren seguir manteniendo el control sobre nosotros, y es comiéndose toda esa, ese odio, ese miedo, ese resentimiento, pues ellos viven de eso. Y obviamente están produciendo todo esto. Claro que si nosotros aumentamos nuestros pensamientos positivos, obviamente los dejamos sin comer, y ellos al final tendrían que largarse a otro lado. Esto es lo que nos está, hasta cierto punto, revelando todo lo que son estos pequeños temblorcitos. Pues qué curioso que se empiezan a dar desde el año pasado, más o menos, aunque yo sé, y sabemos, porque el Servicio Sismológico Nacional siempre lo ha dicho, de que en nuestro país tiembla 20, 30 veces, pues son movimientos telúricos, de 2, 3, 4, hasta 5 grados, y que no ponen en riesgo a nuestras construcciones, y solamente uno que otro sobrepasa los 5 grados. Pero esto es lo que yo veo. Esto es lo que también se nos ha dicho, que debajo de cada ciudad grande, hay, digamos, hasta en cierto punto, en otra dimensión, esta serie de ciudades habitadas por seres, que podrían ser, digamos, la contraparte incluso de nosotros mismos. Recuerden que en nuestro cerebro tenemos las dos polaridades, la polaridad mamífera, y la polaridad reptil, o reptiliana, como diríamos, y están en contacto en cierta pugna también, pues uno maneja una cosa, y otro maneja otra, no me acuerdo ahorita qué. Y eso sería, hasta cierto punto, algo de lo que estaría pasando abajo de nuestra ciudad. Estos seres actualmente quieren que los sigamos alimentando. Si nosotros nos hemos reproducido aquí, ellos también, y ellos también van hasta cierto punto quitando tierra, reforzando sus paredes, y obviamente también en el proceso, todo a esos desgajamientos que se puede producir, produce vibraciones, produce temblores. Es una, son varias teorías bastante, digamos, locas, bastante negativas, bastante asustadoras, como quien dice. Pero imagínense, y pónganse esto, a pensar, es tan grande nuestro mundo, tan grande esto, que son más desconocidos los océanos que tenemos aquí, que el lado oculto de la luna, eso es lo que nos han dicho. Y acuérdense que también, incluso aquí en la misma Ciudad de México, aunque está muy poblada, hay ciertos lugares que todavía están como que, de cierta forma, muy ocultos, porque es muy difícil llegar. Por ejemplo, los grandes cerros que todavía tenemos ahí, el Cerro de la Estrella, que aunque está poblado, obviamente no ha sido, hasta cierto punto, colonizado, o ha sido urbanizado todo. Todavía queda, pues un poquito de árboles ahí, pero acuérdense que ahí también se cuentan historias, sobre seres tipo reptil, que se han visto, como tipo depredador, si es que alguno, vio esa película de los años 80, 90, con, creo que con Arnold Schwarzenegger, pues obviamente podemos ver, que también se habla de estos seres, aquí mismo en esta ciudad. Y en fin, esto es lo que, hasta cierto punto, nos dirían, con lo que está sucediendo, con los temblores. Si es real o no es real, yo no lo sé. Si los túneles que pasan, por ciertas ciudades, por ciertos lugares de nuestra ciudad, son ciertos, yo tampoco lo sé. Pero a veces imagino, que incluso aquí abajo de esta casa, en la colonia, ya saben dónde está, aquí en el Arenal, pues también puede haber, este tipo de túneles secretos. Yo los imagino, que son de dos metros de ancho, por unos tres metros de largo, de alto que diga, pero son oscuros, fríos, son húmedos, son viscosos, y ahí se puede esconder, todo tipo de seres, horrendos, no nada más reptiles, todo tipo de, personas incluso, que están enfermas, de sus facultades mentales. Pero en fin, creo que eso es otra cosa. A ver, ¿qué estamos viendo por aquí? Bueno, por aquí, pues no es nada más, que mi carota, pero eso es todo, lo que yo les quería contar, en esta noche. Oigan, vean, piensen, vean, qué otra cosa puede haber, a su alrededor. Y esto es lo que yo les quería contar, con respecto a los pequeños temblorcitos, que vemos por aquí, o que sentimos por aquí. No vaya a ser, que abajo de su casa, se oigan ruidos extraños, en la noche, como que rascan, como que se oyen maquinaria, y no son precisamente, autos, camiones, no son aviones, ni nada conocido, que es algo que viene, ruidos que vienen de abajo, y es probable, que los seres reptilianos, estén pensando, cómo hacer, un túnel, para llegar a tu casa, y entrar, en la noche, para usarte, como alimento, tanto físico, como espiritual, pues ellos se alimentan, de tu miedo, de tus odios, y rencores, y si tu miedo, está, aunado, aumentado, al dolor, porque te producen, hasta cierto punto, torturas, no nada más psicológicas, sino físicas, imagínate, cómo estará, pero en fin, yo pertenezco, a la raza felina, y combato, a este tipo de seres, me caen gordos, acuérdense, que yo comía, lagartijas, y es lo mismo, que hace, que hace, el animalejo, que está durmiendo, ahorita, en la cama, de mi humano, porque él también, es mi humano, yo fui su gato, y ahora, soy su espanto, favorito, muy bien, pues esta es la, pequeña historia, felina, nocturna, que les he tenido, a bien contar, el día de hoy, así que, los dejo descansar, espero que oigan esto, por lo menos, en la noche, y pues, déjense de asustar, para que se asustan, algún día, de todas formas, todos nos vamos a ir, y, pues, vivan la vida, duerman, duerman tranquilos, no se preocupen, si ven lagartos, pues, échenles de DT, échenles insecticida, mientenle su madre, o a ver qué, pero pues, no les tengan miedo, bueno, yo soy, la sombra, felina, nocturna, y les deseo, a todos, que pasen, una, muy buena noche, si sobre todo, ya después de que les dije, tanta tarugada, todavía van a dormir bien, ajá, bueno, hasta luego, y espero que las campanas, de las iglesias, no empiecen a tocar, a la medianoche, y no precisamente, porque, los padrecitos, están levantados, de esa hora, verdad, bueno, dicen que las tocan, los muertos, ajá, como no, hasta luego, descansen bien, mis queridos, felinos nocturnos, que van a decir, cada día más, mami, este animal, pues, ni modo, es lo que hay, hasta luego, que descansen bien, llegó la hora, de acostarse, ah, no, ese era de, topo y yo, ese ya me lo tragué, bueno, hasta luego, llegó,